Hola a todos, muy buenos días, ¿qué tal están? Empezamos una nueva video sesión de Exportar para Crecer. Ya saben que son estas sesiones que hacemos dentro de este programa de Exportar para Crecer, centradas en temas sobre exportación. Hoy vamos a hablar sobre logística y aduanas en Estados Unidos. Lo vamos a hacer con dos personas que saben mucho sobre este tema. Son José Manuel Juan, responsable de Expansión Internacional de Arola, bienvenido. Gracias. Y también Mariano Roballo, que es European Root Development Manager en AN Deringer, muy bienvenido también. Hola, buenos días. Estas video sesiones tienen una duración de unos 40-45 minutos, como ya viene siendo habitual. Y ya saben que si tienen preguntas durante la video sesión nos la pueden hacer llegar a través de la opción chat que pueden ver en sus pantallas. Si están, por ejemplo, en Estados Unidos o simplemente no pueden seguir esta video sesión en directo, no se preocupen. En breve la tendrán disponible también en BAN Sabadell TV. Sin más, José Manuel, Mariano, podemos empezar. Muchas gracias y buenos días a todos. De este mano agradecemos su atención. Y dentro del programa Exportar para Crecer intentaremos aclarar sus dudas. En esta video sesión discutiremos sobre todo con la actualidad de la exportación española hacia los Estados Unidos. Los diferentes retos que se nos pueden presentar para importar mercancías en este gran país. Las oportunidades y amenazas que podrían haber gracias a un posible Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y en general, qué está pasando y cómo se podrían motivar a las empresas españolas para seguir exportándose hacia este país. Estados Unidos es un país bastante extenso, con un nivel de consumo muy elevado. Una población con un poder adquisitivo bastante importante. Y evidentemente esto hace que los productos españoles tengan allí una oportunidad bastante importante. Es un país también que tiene una seguridad jurídica bastante confiable. Un nivel de inversión y atracción de inversiones extranjeras. Que prácticamente los incentivos son muy parecidos para las empresas locales como para las empresas extranjeras. Y esto hace entonces que las empresas españolas allí sigan teniendo buenas oportunidades. Hay que tener en cuenta también que es un país donde los costes de producción son menores, en muchos casos, que los principales polos industriales en Europa. La energía es aproximadamente un 25% menos costosa que los principales sectores aquí en Europa. Y esto también podría representar una amenaza para nuestras empresas. España está exportando a niveles históricos hacia los Estados Unidos. El nivel de exportación se ha ido incrementando desde la época de la crisis en casi un 5% por año. Y esto es incluso teniendo en cuenta que en el 2012 llegamos a niveles históricos. Los principales productos que se exportan, aparte de los combustibles, tenemos máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos. Productos farmacéuticos, productos químicos, fundición de hierro y acero. Y por supuesto, bebidas y productos alimenticios, típicos españoles. Entonces, quisiera entonces abordar el tema del posible tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Que repito, no está ratificado. Esta negociación ha habido ya cuatro mesas de negociación entre Bruselas y Washington. Esta semana, el presidente Obama, en su visita a Bruselas, incluyó en su agenda justamente un nuevo punto de negociación sobre este tratado. Básicamente, bueno, para ello me encuentro muy bien acompañado del señor Mariano Roballo, de la empresa A.N. Denninger. Que son nuestros colaboradores de Arola Comercio Internacional en los Estados Unidos. Y Mariano, bueno, justamente intentará contestar esas preguntas que puedan tener sobre importar en este país. A.N. Denninger es una empresa con casi 100 años de historia en Estados Unidos. Es una empresa local con unas 35 oficinas y los principales puertos y aeropuertos de los Estados Unidos, incluyendo esos aeropuertos y puertos a los que nosotros desde España exportamos. También tiene una cobertura en la frontera con Canadá muy amplia. Una de las principales empresas en esto. 500 empleados, un millón de despachos de aduanas por año. Y lo más importante es que la aduana estadounidense varias veces les ha asignado proyectos como empresa piloto para la automatización de las aduanas en Estados Unidos y los procedimientos de importación. Bueno, señor Mariano, agradezco que hayas venido de Florida para participar en esta video sesión. Y bueno, como comentaba, sabes muy bien que la exportación española cada vez tiene más importancia allí en los Estados Unidos. En este crecimiento del 5% interanual que ha habido en los últimos años y que se espera que siga esta tendencia o que incluso pueda aumentar con un posible tratado de libre comercio, hay expertos como The Economist que hasta lanzan números de 25% de potencial crecimiento de exportaciones españolas. Entonces yo quisiera que tú nos informes, Mariano, ¿qué ambiente se respira en Estados Unidos a nivel de productos españoles? Si tú crees que siguen habiendo oportunidades para productos españoles que hemos mencionado y cualquier otro producto para desarrollar nuevos mercados allí en las diferentes zonas y qué zonas son las principalmente beneficiadas de esta entrada de nuevos productos españoles. Bueno, José Manuel, buenos días a todos, a los que nos escuchan. Es un placer estar aquí. Respecto específicamente a la pregunta, yo creo que en Estados Unidos en este momento se vive un ambiente económico que está recuperándose y eso incluye una tranquilidad económica que hace que permita la expansión y tratados de libre comercio como los que se han hecho en Norteamérica con México y Canadá, con países en Latinoamérica, también se visualizan con Europa, creando así el bloque económico más grande del mundo. Y yo creo que la oportunidad en este momento, si se llegase a presentar al Congreso este proyecto de ley del año 2015, hay una gran posibilidad de que se apruebe. Nosotros en el campo logístico vemos esto como una gran oportunidad porque nos daría, en este caso, una adición de productos para importar a Estados Unidos y los que mencionas que España podría exportar a Estados Unidos como los productos químicos, farmacéuticos, productos de nutrición y demás, tendría una gran entrada a Estados Unidos. Perfecto, Mariano. Justamente quisiera que nos explicaras con detalle el procedimiento de importación de las mercancías, esta que venimos mencionando, en los Estados Unidos. Muchas empresas españolas muchas veces se preguntan qué es un Power of Attorney o una autorización de despacho, qué es un Customs Bond o una garantía aduanera. Y a veces se pierde un poco con el ISF, con las transmisiones y con una serie de procedimientos que deben seguir para poder importar mercancías en Estados Unidos. Explícanos con detalle cada uno de estos pasos y qué debe hacer un exportador o su filial o su cliente en Estados Unidos para poder importar mercancías en Estados Unidos. Bueno, en realidad, cuando la gente no está muy familiarizada con estos términos, puede parecer un poco que te intimida entrar en este campo, pero en realidad la solución está en asesorarse de empresas que conozcan estos procedimientos. El Power of Attorney no es nada más que una autorización legal que un importador en Estados Unidos, the principal party of interest, es decir, la persona que va a tener la ganancia de hacer una importación, le da la autoridad a una empresa aduanera para que lo represente frente a la aduana americana. Una vez que esto se hace, esta empresa aduanera representa a este importador y toma todas las responsabilidades para evitar que el importador entre en problemas legales con la aduana. Eso desde el punto de vista aduanero. Cuando hablas del Continuous Bond es porque en Estados Unidos el importador finalmente es el último party, la última entidad responsable frente a la aduana de pagar sus tasas arancelarias. Y entonces, en este caso, ellos tienen que hacer un depósito. Para hacer ese depósito tienen que pasar por un proceso semilegal que una empresa aduanera americana les ayuda a establecer ese Continuous Bond y de ahí se va sacando el dinero cada vez que se hace una entrada. Y en otros casos, por ejemplo, si es un producto que tiene que ver tanto con productos farmacéuticos o productos de consumo, entonces están controlados por el FDA, que es el Food and Drug Administration, que es un proceso bastante importante para garantizar la calidad de los productos que entran a Estados Unidos. Déjame aclarar lo que es el FDA. Sería el ente gubernamental que regula la importación de productos alimenticios y productos medicamentos y productos farmacéuticos. Correcto. Respecto al ISF, que es el tercer campo, o sea, tenemos la parte aduanera, tenemos la parte de seguridad, que es el ISF. Esto nació a partir de septiembre 11 del año 2001, donde el departamento de Homeland Security, que se convirtió en la umbrella, en el gran departamento que cubre otros departamentos que anteriormente reportaban directamente, ahora todos están cubiertos por lo mismo, y ahí entró inmigración y entró también la aduana. Entonces, la responsabilidad es saber que un importador americano tiene que tener conocimiento de quién es su exportador en el país de origen. En este caso, un importador americano tiene que saber en España dónde se encuentra ese exportador, dónde se encuentra su mercancía, dónde la cargaron, cómo la cargaron. Todo este tipo de cosas por seguridad, y esto hay que hacerlo antes de embarcar. Es la gran diferencia. Anteriormente se sabía todo esto, pero se sabía quizá un poco tarde. Y ahora se quiere saber 24 horas antes de embarcar. Perfecto. En este momento, si esto no se hace de forma, en tiempo y forma, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Multan al importador, multan al exportador, la mercancía no entra en Estados Unidos? Bueno, como mencioné antes, en Estados Unidos, finalmente el importador es la última persona responsable de cumplir o no cumplir con las condiciones de importación en Estados Unidos. El agente de aduana se encarga de ayudar a este importador para que esté al día en todos los procesos, incluyendo el del ISF, que es asegurarse que la información que tiene que recibir, que en un momento dado lo llamaron Templast to 10 más 2, que eran 10 pedazos de información que había que entregarse a dos departamentos diferentes, tiene que llegar a tiempo. Si esa información no llegase completa o no llegase a tiempo, el gobierno se toma el derecho de empezar a multar a cada importador por una falla de estas, 5 mil dólares. Y hasta el momento nadie se ha multado, pero si mañana deciden empezar a multar, lo pueden hacer inclusive retroactivamente, porque esa ley lleva en vigencia más de un año. O sea que tu consejo es cumplir con los procedimientos, con tiempo, que no sabemos cuándo esta multa podrá empezar a llegar. Correcto. Perfecto Mariano, siguiendo un poco sobre los procedimientos, aparte de los aduaneros, también de distribución a nivel nacional en Estados Unidos, Estados Unidos cuenta con unas conexiones ferroviarias muy importantes y hay diferentes hubs o centros de distribución dependiendo del tipo de mercancía. Explícanos un poco cuáles son los principales centros de distribución y puertos secos o estaciones ferroviarias para el traslado de mercancías a nivel nacional. Y cómo, si un exportador quiere empezar a distribuir en Estados Unidos, ¿cuáles serían los principales sitios en los que él debería pensar para tener un stock de seguridad, para, bueno, distribuir a nivel nacional en función a la zona, evidentemente, a la zona geográfica, donde quieran hacer llegar su producto? Right. Bueno, Estados Unidos sabe que es un país bastante grande, con regiones muy importantes en campos industriales y puertos de entrada dependiendo. En el caso de Europa, en el caso de España, yo creo que la costa este de Estados Unidos es súper importante para la entrada de los productos vía marítima, donde hay tiempos de tránsito bastante cortos, como podrían ser los puertos de New York, New Jersey, un poco más al sur, Norfolk, Savannah y Florida. Y en el campo, en la costa oeste, lógico, por el puerto de Los Ángeles. En el centro está en el Golfo, en la parte de Houston, que se utiliza mucho para proyectos. Y Chicago, que se convierte en el centro ferroviario de distribución más importante de Estados Unidos. El terminal ferroviario, el Rail Run de Chicago, es uno de los más ocupados del mundo porque recibe vía ferroviaria todos los contenedores que entran por la costa este de Estados Unidos como por la costa oeste de Estados Unidos, y donde se hace la gran distribución. Debido a que a veces, como pasó este año, el invierno ha sido súper fuerte y los puertos se colapsan por problemas de nieve y demás. Nosotros vemos como alternativa utilizar el puerto de Montreal, que es un puerto fluvial, pero que funciona súper bien con conexiones directas de tren desde Montreal hasta Chicago, de donde se puede hacer distribuciones entonces por camión. Estos son más o menos los puertos de entrada. Y si fuese proyecto como en la industria automotriz o cosas por el estilo, Baltimore y Houston serían los más importantes. Sería entonces para mercancía, pues por ejemplo, maquinaria autopropulsada. Correcto. O más del sector de la automoción, ¿no? Sí, en el campo automotriz, cualquier vehículo que sea self-propelled, que tú puedas manejar en un barco roll-on, roll-off, rorro, tú lo puedes bajar fácilmente en el puerto de Baltimore o en el puerto de Houston. Vale, ahora que dices eso, Mariano, si utilizamos Baltimore o Houston como puertos de entrada para este tipo de mercancía, ¿qué pasa luego con la distribución? Evidentemente, si ves Estados Unidos y ves la densidad geográfica, el sur no es donde hay la mayor cantidad de población y esto hace que entonces tengamos que recurrir a otro sistema, a la intermodalidad, para hacer estas entregas a nivel de todo el territorio. ¿Cómo son las conexiones entonces? ¿Cómo iríamos de Baltimore a Nueva York o a Chicago? Bueno, el aspecto intermodal en este caso no sería realmente el típico barco contenedor por tren. Podría ser, dependiendo el tamaño de lo que se está importando de Estados Unidos, podría ser por tren, aunque el tren tiene limitaciones en cuestiones de espacio, por el tamaño de la carga. Entonces, sería equipo especializado de camión que llevaría del puerto de Houston o del puerto de Baltimore a su destino final. Ya esto entra en el campo de lo que sería más o menos proyecto de carga. Perfecto. Muy bien, Mariano. Quisiera que hiciéramos también un poco de referencia a las barreras no arancelarias que en algunos casos se pueden encontrar los exportadores españoles en los Estados Unidos y esa pequeña complejidad a la importación a nivel aduanero y a nivel de seguridad que nos podríamos encontrar. Hay productos que incluso, básicamente, o no pueden entrar en Estados Unidos o tienen ciertas cuotas de importación anualmente. Se habla de que probablemente la clave de un posible tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos no es únicamente eliminar el arancel de importación que en este momento se encuentra en promedio en un 3-4%, sino justamente en intentar eliminar estas barreras no arancelarias que aparentemente hacen que los exportadores tengan un poco de miedo de pensar en Estados Unidos como mercado potencial. ¿Tú crees que en un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos organismos como la FDA, que ya dijimos que es el que regula la importación de productos alimenticios y de farmacéuticos o el Ministerio de Agricultura, etcétera, ¿crees tú que seguirán siendo tan estrictos con la Unión Europea? ¿O que esto continuará a ser un poco una barrera para la importación? Yo creo que la idea de que un libre comercio permita el libertinaje aduanual o de cualquier otra entidad es una idea un poco ilusa porque las barreras que se ven como barreras en Estados Unidos en realidad no son barreras. Si el FDA empieza a aplicar a la Unión Europea las condiciones de sanidad para entrar al país que se le han aplicado a China, por ejemplo, son porque se merecen, porque la experiencia que se ha vivido con importaciones de China, donde en un momento dado no se estaba poniendo la atención necesaria y entraron productos que hicieron daño y que se consumieron por americanos, o sea niños que se enfermaron o cosas por el estilo porque no se fijaban bien en lo que se importaba, se aprendió una gran lección y en este momento se están aplicando todas esas reglas. No es una cuestión de poner una traba adicional para que no importen. Si llega a haber un tratado de libre comercio con Europa, Estados Unidos va supuestamente a jugar todas las cartas necesarias legales para hacerlo, pero de una manera justa, sin poner trabas adicionales, sino que seguramente por algún producto que tiene que proteger va a establecer qué tipo de cuotas, qué cantidad de productos puede entrar y demás. Pero todo eso va a ser parte de las negociaciones. Pero yo no creo que nunca Estados Unidos va a utilizar a uno de sus departamentos, como el Departamento de Agricultura o el FDA, para poner trabas de entrada a un producto que venga de Europa. Correcto. Supongo que tomarás como ejemplo los diferentes tratados que tiene Estados Unidos con otros países. Tú lo ves simplemente con NAFTA, el North American Free Trade Agreement, el partner, el país que tiene más negociaciones con Estados Unidos es Canadá. Y lo es porque es un país hermano que está en toda la frontera y donde tiene una cantidad de productos que entran a Estados Unidos. Pero aún así, cuando se llegó al tratado de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, los acuerdos que se hicieron cambiaron las leyes fundamentales laborales en los dos países. Para evitar tipos de subsidios que no son justos en las negociaciones. Entonces, en el Tratado de Libre Comercio con Europa, se empezaría a ver qué productos entrarían de España, por ejemplo, a Estados Unidos, que no vayan a crear un exceso, lo que se llama un dumping de un producto, sino que se puedan evitar. Pero todo eso va a quedar claro en las negociaciones. Correcto. Mariano, muchas de las empresas que nos observan en este momento pueden ser pymes. Y evidentemente, a veces no tienen quizás la experiencia, o no tienen a veces la capacidad de conocer exactamente todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo a la importación ahí en Estados Unidos. Nos hablas de una cantidad de procedimientos que se deben hacer y aparentemente hay un miedo, como decía antes, para exportar a Estados Unidos. ¿Tú crees que en verdad es que los procedimientos son muy estrictos? ¿O quizás puede ser falta de asesoramiento o desconocimiento de todos estos procedimientos? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que la respuesta de eso es expertise. Si tú te asesoras bien con una empresa que conozca todos los procedimientos, que tenga un reconocimiento con las entidades en Estados Unidos, tanto aduanales como del FDA o el Departamento de Agricultura o Homeland Security y demás, CityPAT es el caso, por ejemplo, que aquí en Europa es... Sería similar al operador económico autorizado. El operador económico autorizado, correcto, que en Estados Unidos es el CityPAT. Cuando la aduana recibe un documento de una empresa que está representada por un agente aduanal reconocido, que la empresa es CityPAT, que el exportador en Europa es un authorized economic operator, todo esto ante los ojos de un inspector de aduana o de un inspector del FDA, comienza a demostrar que esto es una importación seria y que esto es algo que está bien hecho y lo empiezan a ver con buenos ojos. Entonces, si una empresa quiere tener este tipo de entrada y de facilidad, expertise. Porque el caso opuesto sería una empresa pequeña en Miami que está importando un producto que viene de Colombia y no conocen a la gente de aduana y no conocen al importador, la aduana comienza a tener sospechos. Entonces, de entrada, lo más importante que hay que hacer es asesorarse bien en todos los procesos y estar preparado con todos los procesos cumplidos antes de hacer la primera importación. Correcto. Ahora que mencionas lo de la seguridad, hay que recordar que la figura del operador económico autorizado, que es una figura a nivel de la Unión Europea, creada por la aduana, justamente para garantizar que la cadena logística es segura, justamente, y esta homologación con el CTP, con el CTPAT, aparentemente se prometía, que en Estados Unidos se prometía que a la importación iban a haber menos inspecciones, iba a haber un trato aparentemente preferencial y que iba a haber ventajas porque el importador y el exportador y los agentes de aduana y transportistas entrarían como socios de la aduana y esto de alguna manera daba cierta garantía en esta colaboración hacia una cadena logística segura. ¿Se han visto actualmente ventajas por estas certificaciones o es algo que todavía tendremos que esperar un poco más? No, yo creo que ya se empiezan a ver, yo creo que ya se empieza a ver donde una empresa americana que esté asesorada por una buena empresa aduanera, que sea CTPAT, que su exportador en Europa sea un authorized economic operator, como decía antes, ya los funcionarios empiezan a ver esto con mejores ojos porque ya no tienen tanta duda. La idea no es utilizar esto para prevenir la importación. Estados Unidos está completamente abierto a las importaciones. Es un país que tiene intercambio con todos los países del mundo, bueno, menos los que estén sancionados, obvio. Correcto. Pero esto es más por seguridad que por tratar de prevenir las importaciones. Y entonces cuando se crean esas relaciones con el gobierno donde tú ves que ese agente de aduana lo que está haciendo es tratando justamente de ayudar al gobierno a que se eviten problemas de seguridad. Cuando tú ves que el importador está cumpliendo con todas sus reglas, no hay por qué preocuparse. No son procesos que sean tan difíciles de cumplir, sino que hay que prepararse de antemano y tenerlos todos para poderlo hacer de una manera fácil. Correcto. Pero en todo caso, ¿tú crees que es importante que las empresas que intervinimos en la cadena logística estén siempre certificadas? It makes a difference. Absolutamente. Hay una diferencia importante. O sea que es recomendable, ¿no? Para la cadena. Absolutamente. Correcto. Es una figura a nivel de, bueno, del OEA, es una figura que muchos exportadores y empresas transitarias ya lo asumen como algo casi fundamental. Y sobre todo, bueno, para un mercado como el de Estados Unidos debe ser importante. Si te pones a ver el acrónimo de CityPAD, es realmente anti-corrupt practices. O sea, lo que se quiere evitar en este caso es que las empresas que estén en el cambio de import-export estén funcionando de manera que estén protegiendo los intereses del país. Correcto. Y si tú ya eres miembro de ese CityPAD, si tú ya has demostrado que estás haciendo todo lo que tienes que hacer, estás trabajando con el gobierno. Eres parte de la solución y no del problema. Correcto. Mariano, hemos hablado de sectores estratégicos para España a la exportación, como los productos farmacéuticos. Hemos tocado algo también de productos químicos, algo también de productos de automoción. Hay un sector en el que España puede aportar muchísimo a nivel mundial, que es el sector de la construcción. España tiene un know-how bastante amplio. está participando en proyectos a nivel mundial, no solamente de construcción de carreteras y autopistas, sino de trenes, de plantas, de energía. Y esto creo que Estados Unidos tiene una demanda importante de renovar las infraestructuras a nivel nacional, porque tienen 100 años, 50 años, y se quiere invertir aparentemente en Estados Unidos para renovar estas obras públicas. Las obras públicas en Estados Unidos, en las licitaciones, normalmente están prácticamente reservadas para empresas estadounidenses. Es decir, para poder participar y ofertar en estas licitaciones, las empresas deben ser, en su mayoría, estadounidenses, o aparentemente hay una especie de preferencia. Evidentemente, si no hubiese estas trabas, y en el caso de un tratado de libre comercio, totalmente completo, no solamente de aranceles, sino de que no hubiesen tampoco comunicaciones de productos, esto podría ser una oportunidad para las empresas de construcción españolas. Quisiera que nos dijeras un poco cuáles son las zonas en Estados Unidos y qué tipo de infraestructuras son las que principalmente están perjudicadas y qué oportunidades tienen las empresas de construcción en Estados Unidos. Bueno, como fue noticia mundial, cuando el presidente Obama entró al poder, Estados Unidos está en una situación económica deplorable y una de las primeras cosas que hizo en tratar de crear empleo es lo que se hace normalmente en un país donde hay recesión y es comenzar a trabajar en las infraestructuras internas del país con dinero que es del gobierno. En Estados Unidos está dividido el gobierno que es federal y el gobierno que es estatal. Correcto. Y estos billones de dinero que se dio a diferentes estados se les dio específicamente marcados para la reconstrucción de la infraestructura. El caso de New York, donde la ciudad es viejísima y los puentes y los overpasses de carreteras y demás necesitan ser reconstruidos. Entonces, ese dinero ha tomado tiempo para que pase del gobierno federal a los estados y de los estados a las ciudades. Algunos fueron más rápidos en responder y empezar a construir y otros apenas están empezando a hacerlo ahora. Yo creo que si llega a haber el Tratado de Libre Comercio y empresas americanas están interesadas en este tipo de trabajo y de desarrollo, en todo al final va a ser una cuestión de cómo todo lo demás entra dentro del precio. Si estos bits, ofertas que se hacen, pueden invitar a España y España entra con un producto que es lo que ellos están buscando al precio que es lo que es, España estaría muy bien tratada y estaría considerada como una compañía americana. Yo no veo que pueda haberse ningún problema o ninguna traba porque es una compañía que no es americana. Yo creo que en este caso podría haber una gran oportunidad de eso. y yo tengo la ilusión de que sea así porque en el campo nuestro, lógico, los que estamos en el campo logístico, estaríamos tomando ventaja de este proceso para así nosotros participar en ayudar en transporte, la parte logística y la parte de la aduana. De hecho, concretamente, esto significaría probablemente que estas empresas españolas, si participan en estos proyectos, significará que todos sus proveedores habituales tendrán evidentemente nuevos envíos, nuevas exportaciones hacia los Estados Unidos para poder hacer el montaje de las plantas o de la construcción en general. Quisiera tocar un último punto sobre la distribución, específicamente sobre la distribución. En un país tan grande, con una densidad de población a veces un poco dispersa, hay focos, por ejemplo, en la costa este que tiene una densidad de población bastante amplia, luego en el centro no la hay tanto, y cuando los pueblos industriales están tan separados, tenemos el sector de la automoción, por ejemplo, está un poco más concentrado en la zona de Michigan, si no me equivoco. Luego hay los productos españoles, por ejemplo, de consumo, los productos alimenticios, son sobre todo líderes en Florida, en Nueva York y en Los Ángeles, ¿no? Quizás por la afinidad que pueda haber con la población latinoamericana, ¿no? que hay en los Estados Unidos. A nivel de distribución, ¿cuáles son las claves para ti? O sea, justamente los centros de distribución que hablábamos anteriormente, ¿cuál crees tú que es el reto principal? ¿Y dónde enfocarías tú los puntos de distribución específicamente para...? Bueno, en el área de productos alimenticios viniendo de Europa, el caso puntual es el caso de España. En Estados Unidos se ve que hay una gran población europea que llegó durante el siglo XX y que se ubicaron en la parte de New England, de New York, de Massachusetts, en el Midwest, en la parte de Chicago y toda esa parte de Illinois, y en la parte oeste, en California, y la Florida. Tanto la Florida como California tienen la influencia también latinoamericana, que la influencia latinoamericana tiene su ascendencia española. Correcto. Entonces, uno ve claramente que en la Florida, por ejemplo, en California, hay compañías de importación de productos alimenticios que están establecidos hace 50 años. Correcto. Y que cuando empezaron llevaban cantidades muy pequeñas porque muy poca gente sabía. Pero a medida que la población ha ido creciendo, también porque creo que el americano en los últimos años ha abierto un poco el espíritu en lo que consume y que ya no solamente tienen que ser productos americanos, sino que está consumiendo productos que vienen de Europa en el campo. Por ejemplo, están tomando más vino que cerveza o están consumiendo quesos importados o jamones importados. Entonces, estos gran centros de consumo de este tipo de comida se encuentran en New York, New England, Chicago, California y Florida. Y eso hace que los centros de distribución estén ubicados más o menos en las mismas áreas. Correcto. En el caso automotriz, sería más el área de Michigan y Ohio, donde también tendrían entrada por el puerto este o por el área de Chicago. Y por ejemplo, la maquinaria, otro de los sectores claves para España. Bueno, la maquinaria también depende si va a ser maquinaria de minería, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola. Y en ese caso, dependiendo de qué campo es, como mencionaba antes, puertos como Baltimore, puertos como Houston, Los Ángeles, son puertos importantes de entrada para este tipo de maquinaria. Perfecto, Mariano. Ya un poco para finalizar, Mariano, dinos exactamente qué crees tú que necesita un exportador en los Estados Unidos. ¿Cómo se podría atender una cadena de logística segura, con costes competitivos y con tiempos de entrega igualmente efectivos? Y exactamente, a nivel de aduanas y a nivel de logística, ¿qué necesita un exportador en Estados Unidos? El importador en Estados Unidos necesita asesorarse muy bien. Antes del embarque. Antes del embarque. Siempre es mejor, es recomendable a un importador americano que se prepare de antemano a saber exactamente cuáles son los términos y condiciones de una importación de su producto específico del país de origen para que complete absolutamente todos esos procesos, sea documentarios o sea condicionales o sea de gobierno, cualquier cosa. Y para hacer esto, lo mejor es que tenga un agente de aduana que sepa cuáles son todos esos procesos y que lo asesore a cada paso. Que establezca de antemano, a través de un power of attorney, que esa entidad de manera lo represente, que tenga su continuous bond, que tenga todos los permisos de importación, si es que fuesen necesarios, dependiendo del producto, dependiendo de eso. Y que antes de que se envíe cualquier cosa físicamente, la gente que está, en este caso, por ejemplo, en España, envíe toda la documentación diciendo, si yo fuese a hacer un envío mañana, miráis todos estos documentos que tengo aquí, es que sería necesario esto o necesitas algo más. Y que ese corresponsal en Estados Unidos conteste diciendo, green light, tienes luz verde, haces absolutamente todo, puedes proceder. Y una vez que tú haces eso, tú sabes que en el momento que llega la mercancía a Estados Unidos, como has cumplido con absolutamente todo, se va a entregar dentro de un término que es el que se esperaba, porque normalmente en lo nuestro siempre tú dices que vas a hacer algo, lo documentas cuando lo estás haciendo y luego lo reconfirmas cuando se terminó de hacer. Y si tú dices que tú lo vas a hacer, por ejemplo, en 30 días, pues le vas a decir, dentro de 30 días lo vas a tener, lo estoy haciendo en los 30 días y aquí te lo entrego a los 30 días. Pero para hacer eso hay que prepararse de antemano. No muevan un solo pedazo de mercancía hasta que no tengan toda la documentación y todos los procesos cumplidos. Correcto. Mariano, quisiera agradecerte por todos los diferentes temas que nos has intentado aclarar. La explicación de los procedimientos internos en Estados Unidos, que aparentemente son complejos, creemos que la clave entonces es el asesoramiento. Ya ustedes saben que nosotros, con nuestro programa Exportar para Crecer, creemos que la formación y todas estas dudas, cuando se aclaran de antemano, generan muchísimos menos errores, costes competitivos y evidentemente un cliente mucho más satisfecho. Nosotros les motivamos a todos ustedes a continuar exportando hacia los Estados Unidos. Es un mercado clave para las empresas españolas. Evidentemente, un posible tratado libre de comercio. Traería consigo no solamente oportunidades, sino amenazas en un país que produce muchísimos productos que son competencia con España a costes probablemente más competitivos. Y esto nos tendría que hacer reaccionar para prepararnos para que nuestra cadena sea lo menos costosa posible. Nuevamente, les motivamos para que sigan exportando y, sobre todo, que crean en el asesoramiento de antemano para hacer una cadena logística segura. Muchas gracias por su atención. Y entonces, ahora pasaremos al ciclo de preguntas que nos han ido llegando durante la sesión. Aquí tenemos, por ejemplo, una de José. Dice que tengo que hacer una exportación a los Estados Unidos y nos pregunta que quién debe proveer el POA, que sería el Power of Attorney, o la autorización de despacho de importación para hacer el despacho de aduanas en Estados Unidos. En todos los casos, es el importador, lo que se reconoce como The Importer of Record o The Principal Party of Interest. Es la empresa, la entidad americana que va a recibir el envío, es la única entidad que puede autorizar a un agente aduanero para que lo represente frente a la aduana. Inclusive, cuando el envío es un DDP, un Delivery Duty Paid, controlado y pagado por el exportador en España, aún así, tiene que ser el importador en Estados Unidos quien da el Power of Attorney. Correcto. Mariano, quisiera hacer un pequeño inciso en esto que acabas de decir, porque en algunos casos, el exportador español se puede registrar en Estados Unidos como importador, que sería la figura, si no me equivoco, del Non-Resident Importer. ¿Este trámite es complicado? ¿Lo podría hacer un agente de aduanas o lo tendría que hacer directamente el exportador? ¿Y cuánto tiempo puede tardar? No, no es complicado. El Non-Resident Importer se tiene que registrar en Estados Unidos como importador para tener un número de importador, tiene que poner un Continuous Bond y tiene que dar un Power of Attorney. Y una empresa aduanera americana lo puede asesorar, los documentos son muy fáciles, se los puede enviar, llenarlos, y el agente aduanero se encarga de presentárselo a la aduana americana. Es un proceso relativamente simple. Correcto. Tenemos una nueva pregunta, Mariano. Bueno, nos viene del señor Andreu. Nos pregunta, ¿cómo ha afectado la NAFTA, que sería el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, Norteamérica, ¿cómo ha afectado la NAFTA a la logística y distribución en los Estados Unidos? ¿Han aparecido nuevos hubs o centros de distribución? Bueno, sí, en Estados Unidos, Canadá es el primer partner en libre comercio con Estados Unidos y la frontera americana con el Canadá, que es una de las más grandes del mundo, se ha visto muchísimo más ocupada con el transporte terrestre entre los dos países. Y dependiendo del producto, ha habido pasos entre los dos países que han aumentado. Tenemos el caso, por ejemplo, de la parte de este de Canadá, que pasa productos de gasolina por la frontera de Champlain en New York. El caso de Sweetgrass, Montana, donde se pasa también mucho producto combustible entre Alberta y Estados Unidos. Y, lógico, la costa oeste en Blaine, donde se pasa de Vancouver a Seattle, Washington, tanto productos de madera como productos de salmón. Con México, en el paso del Aredo, se ha convertido en un centro ocupadísimo que trabaja intensamente para pasar productos de México a Estados Unidos. Correcto. Muy bien, Mariano. Aquí tenemos otra pregunta. Nos viene de JJ Kale. Nos pregunta, ¿Cómo ha afectado a la marca España los problemas de SACIR en el canal de Panamá? De antemano, te comento un poco, ¿no? SACIR es una empresa muy grande aquí en España. Tenía unos proyectos de construcción ahí en Panamá y ha habido una pequeña, a nivel de las negociaciones, y ha habido una pequeña disparidad. Y esto se oyó en Estados Unidos. ¿Ha habido algún efecto negativo para las empresas del sector allí en Estados Unidos? ¿Cómo fue algo que pasó? Y no, realmente, pasó un poco desapercibido. Vale, algo positivo entonces, ¿no? Perfecto. Tenemos un comentario de David. Nos dice, bajo la perspectiva comentada, antes de que el importador tiene responsabilidad última o incluso más que las conocidas en Europa, bajo una venta DDP, tiene que haber lo comentado al principio. Es decir, que el importador tiene responsabilidad sobre lo que se despacha. En un DDP, el exportador paga absolutamente todos los costes, ¿no? Hasta la puerta del importador. Pero el importador, en Estados Unidos, tiene responsabilidad sobre lo que pueda pasar, sobre la mercancía. Si la mercancía no es lo que se declaró en el despacho de aduana, si la factura no es correcta. El que sea DDP no cambia la responsabilidad del importador. El DDP lo único que hace es que el exportador se encarga de escoger la empresa logística que va a utilizar y pagar por absolutamente todos los servicios hasta entregar. Y lógicamente, el importador se convierte en propietario cuando la entregan en la puerta. Correcto. Pero eso no le quita la responsabilidad ni de las condiciones que se presentaron como tasas arancelarias, por ejemplo, si se llegara a hacer una entrada que no fuese la correcta. O el problema de seguridad que existe al embarque. Si hubiese sido completamente opuesto, si hubiera sido un ex-works, su responsabilidad desde la puerta del cliente sigue siendo la misma responsabilidad. yo como importador americano tengo que saber en España quién es mi exportador, qué producto me está enviando y dónde lo está cargando y cómo lo está manejando. Su responsabilidad no cambia. Que justamente en Estados Unidos hay una especie, no sé si de costumbre comercial, ¿no? En lo que normalmente los embarques en su mayoría son o ex-works o DDP, ¿no? Es muy difícil encontrarse con un CFR, ¿no? Es algo quizá un poco habitual allí en Estados Unidos. Tenemos una pregunta de David. David nos pregunta ¿cuáles son las condiciones de pago habituales en Estados Unidos? ¿Son habituales los descuentos por pronto pago? No. Muy buena pregunta. No. Realmente lo más costoso en un proceso de estos son las tasas arancelarias. Imaginémonos un producto que vale un millón de dólares donde hay que pagar el 17,5%, pero ese dinero en Estados Unidos no lo presenta un agente aduanero. Lo paga directamente a través del Continuous Bon el importador. Entonces, los costos de transporte logístico y demás, los agentes aduaneros con presas de logística con los clientes americanos tienen unos términos establecidos normales, pero realmente no hay ningún beneficio, ningún descuento. Perfecto. Pasamos a una nueva pregunta. Nos pregunta, bueno, Laura nos dice ¿cómo puedo registrar mi empresa ante la FDA para exportar productos alimenticios? Recordamos que la FDA es un organismo adjunto a la aduana que lo que hace es regular la importación de los productos alimenticios y de los productos farmacéuticos y medicamentos. Laura, básicamente, como empresa exportadora española, correcto, tu empresa debe estar dada de alta ante la FDA en Estados Unidos es un trámite que normalmente puedes hacer a través de internet o a través de la misma página web de la FDA. Lo hace siempre el exportador, es lo que requiere la ley. Tienes un teléfono incluso de la FDA en el que te pueden guiar de cómo hacer este registro y luego, una vez que te registras, es la FDA la que decide si tu planta de producción o de almacenaje se debe inspeccionar o no se debe inspeccionar. Tenemos a ver por aquí una, aparentemente, otra pregunta. Josep nos pregunta a efectos de pago de aranceles entre Estados Unidos y Canadá, ¿cómo se define si un producto ha sido producido en Estados Unidos? Para nafta, porque la tasa arancelaria es cero en todos los productos entre México, Estados Unidos y Canadá, se tiene que tener prueba de que el material de commodity que se está pasando entre los dos países haya sido creado, fabricado en el país de uno de los tres países. Correcto. En el caso que no sea reconocido inmediatamente como un producto, por ejemplo, el caso de la madera o del salmón que se sabe que es canadiense, no se puede negar, pero si viniese una camisa que dice Made in Canada, entonces, en ese caso se tiene que tener prueba de que esa camisa verdaderamente se fabricó en Canadá y se puede pedir un certificado de origen de que realmente se fabricó ahí. Esto es para evitar que tú puedas traer de China camisas y ponerles hechas en Canadá y evitar una tasa arancelaria. Correcto, y que no tenga el grado de transformación suficiente para que se consiga como mercancía estadounidense. Perfecto, aparentemente, bueno, han sido todas las preguntas. Nuevamente, agradecemos por su atención y por las preguntas, esperamos haber aclarado las dudas. Mariano, un último mensaje para ya despedirnos. No, para mí ha sido un placer poder, espero que no haya solamente tratado de contestar las preguntas, espero que las haya contestado y nada, que para la audiencia si hubiese alguna respuesta que ellos necesitaban, espero haberla podido contestar durante esta entrevista y un placer estar aquí. Gracias a todos. Gracias.